verdades eternas del señor jesús amén vamos a tomar las santas escrituras por favor en el libro de san lucas por favor tome las sagradas escrituras la palabra del señor la biblia en el libro de san lucas el capítulo número 4 versículo número 42 el título del mensaje en esta noche anunciando el evangelio del reino de dios la base bíblica tomamos este capítulo número 4 versos 42 cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos pero él les dijo es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de dios porque para esto he sido enviado y predicaba en las sinagogas de galilea gloria a dios oramos eterno padre celestial te damos gracias señor infinitamente por todo el bien la misericordia y la verdad que tú tienes para con todos y cada uno de nosotros te pedimos señor en esta noche que tu palabra señor corra como ríos de bendición profundamente en la vida de todos los que estamos reunidos en torno a alabar y glorificar tu santo y bendito nombre como también tu palabra llegue señor a los corazones de ti recibir tu palabra y tu evangelio te lo pedimos señor creyendo y afirmando en tu palabra gloriosa que salva que sana señor jesús y que hace cosas maravillosas en el nombre de jesús te amo la gracia señor amén y amén gloria al señor jesús pueden estar cómodos cada uno de los los hermanos en vuestros hogares en vuestras casas nuestros queridos amigos a través de esta plataforma de facebook que están siguiendo la señal y aquí en el templo también este equipo técnico logístico que gracias al señor estamos sirviéndole al señor jesucristo bien tenemos entonces el libro de san lucas un evangelio muy importante para la iglesia del primer siglo y también para nosotros un evangelio que presenta la vida y la obra del señor jesús como el cristo como el hombre perfecto amén así estaba dispuesto incluso proféticamente en el rostro del evangelio del señor jesús cuando ve el rostro del hombre y el evangelio según san lucas tiene esa particularidad presentar al señor jesús como el hombre perfecto su cristología está en esa dirección presentarnos al cristo al salvador al hombre que es perfecto que es santo que es glorioso que es bendito digno de imitar su manera de vivir y la fe que él nos enseña amén el médico historiador lucas entonces entre los años 60 de nuestra era cristiana toma la dirección del poder del espíritu santo de dios para escribir este precioso evangelio este médico historiador nos enseña entonces donde comenzó el ministerio del señor jesús el ministerio del señor jesús el servicio del señor jesús a la sociedad a las personas lo comenzó al norte de israel en el sector de galilea en la región de galilea al norte y la región de galilea era una región no de buen nombre para los días del señor jesús si tomamos en consideración el sur que es judá y que es la ciudad de jerusalén desde jerusalén muchos de los que eran culpables en sus juicios y que querían huir a las responsabilidades de los juicios que se les había dictaminado a ellos escapaban hacia el norte y se escondían en la región de galilea allí huían entonces aquellos que tenían que pagar penas y tenían que responder por sus actos negativos y malos que habían cometido donde se refugiaban en la región de galilea así que hablar de la región de galilea era hablar de una región que estaba constituida con hombres de dudosa procedencia y de actos de vida que no eran los adecuados ni los correctos no eran aplaudidos por los demás israelitas y hacia allá se dirigían entonces los que habían cometido fechorías y delante de los ojos de Dios habían cometido pecados e injusticias que tienen que ver en la relación con los seres humanos porque es obvio cuando alguien se porta mal con Dios espiritualmente hablando se está portando mal socialmente hablando con el prójimo las injusticias que se hacen son motivos de ser pecado ante los ojos de Dios pero también son injusticias que se cometen para nuestro prójimo así que galilea no era una región bien vista como es posible entonces que el Señor Jesús inicie un ministerio en galilea como es posible que el Señor Jesús llame a hombres en galilea para que inicie el mensaje y la difusión del evangelio del Señor Jesucristo como es posible que desde galilea se inicie un cambio para la sociedad de Israel y un cambio para la sociedad del mundo entero todo comenzó en galilea todo comenzó alrededor de ese lago importante de Genezaret como se lo llama o el lago de galilea allí comenzó todo y comenzó con hombres de talla no aplaudida por los demás hombres sino que de dudosa procedencia actuaban mal pero el Señor Jesús llega a esa región y por eso sus palabras del Señor Jesús es galilea de los gentiles al otro lado del mar la región asentada en sombra y muerte luz le resplandeció cuanto le damos la gloria y la alabanza y la adoración al Señor Jesucristo porque Él es muy bueno Él es muy grande donde otros importantes hombres quisieran iniciar grandes empresas que proyecten importantemente a la sociedad no lo hubiesen hecho en galilea porque de galilea puede salir algo de bueno puede salir algo de bueno de galilea eran las expresiones de importantes hombres educados en Israel y que vivían en torno a la misma Jerusalén en torno a la ciudad importante a la ciudad cosmopolita para los israelitas el centro de su reino del reino de Israel Jerusalén donde estaban las personas cultas educadas los ricos los importantes los rabinos los escritores en la palabra los grandes pensadores entonces ellos decían de galilea puede salir alguien importante cuando les llegó la noticia que allá en galilea se había levantado un predicador y que este era el Cristo el Mesías el Salvador ellos dijeron puede acaso de galilea salir alguien importante de Nazaret puede salir alguien importante si allá lo que hay es hombres que huyen de la ley nada más pero para los hombres es imposible pero para Dios es todo posible donde los hombres no encuentran la oportunidad para el cambio de vida el todopoderoso Dios eterno que es el Señor Jesús dice de aquí yo me voy a levantar hombres importantes para el cambio de la sociedad y del mundo por eso su palabra transforma la vida de los hombres por eso su palabra tiene el poder de transformar la vida de los hombres para convertirlo en lo que son los desechos sociales para que tengan sentido por la vida en aquellos que son ignorantes o que ignoran muchos saberes para convertirlos en sabios en aquellos que son los débiles del mundo para hacerlos los fuertes y para que todo aquel que crea que es demasiado importante a la presencia del Dios Todopoderoso llegará a conocer y a entender que lo vil del mundo lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte porque lo más débil que tiene Dios es más fuerte que el mundo ¿sabe por qué? porque Él es el Todopoderoso el Grande el Bendito y el Santo quien le da la gloria y la alabanza y la adoración a Él porque es Él con su pensamiento de transformación social que va a cambiar al mundo gloria sea el nombre de Jesús cuando ya era de día dice el escritor Lucas salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba cuánto tenía la fama del Señor Jesús que lo buscaban los textos que anteceden de este capítulo número 4 el verso número 40 léalo muchos sanados al ponerse el sol al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba qué obra tan importante la del Señor Jesús qué ministerio tan importante el del Señor Jesús también también salían demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el hijo de Dios pero Él lo reprendía y no les dejaba hablar porque sabía que Él era el Cristo alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret el mensaje del Señor Jesús fue totalmente directo a la salvación de la humanidad el mensaje del Señor Jesús fue muy claro sobre todo porque se le llama Evangelio le quiero recordar algo la palabra Evangelio para nosotros es una palabra totalmente ahora cristianizada y totalmente desde el mundo de la espiritualidad pero la palabra en el griego en su origen Evangelium tiene que ver con un término secular para el momento del tiempo de los emperadores romanos y también desde el mundo griego desde la literatura Evangelium el término Evangelium tiene el prefijo Eu que es alegría y Angelium que es mensajero hablar de Evangelium es hablar del mensaje de la alegría o lo que se llama generalmente buenas noticias el mensaje esperanzador el mensaje de las buenas nuevas eso es el Evangelio pero el Evangelio hay que determinar de quien es quien lo anuncia o que es lo que anuncia porque Evangelium como término secular en los días de la Roma sabe quien anunciaba Evangelium los emperadores el emperador romano decía yo voy a lanzar Evangelium voy a lanzar un mensaje de alegría para el pueblo y sabes cual era el mensaje de alegría el mensajero del faraón del emperador decía entonces estas palabras el emperador quiere dar Evangelium y quiere reconocer los gestos en pro del imperio romano quien haya servido bastante al imperio romano el emperador lo va a llamar a que se siente a su derecha y va a comer de su mano derecha el mismo le servirá y lo va a reconocer como ciudadano romano a quien le va a corresponder esa noticia del Evangelium a quien le corresponderá y entonces los escribientes determinaban miraban en todo lo que se habían portado bien con el imperio romano y detectaban a alguien que se ganaba ese premio y lo traían vestido de blanco y lo colocaban a su lado derecho del emperador y el emperador con su misma mano le daba de comer y sabe que decía el pueblo hoy se ha cumplido Evangelium si hay un mensaje de alegría para ese hombre que se ha ganado incluso la ciudadanía romana tiene el mensaje de Evangelium pues desde ese punto de vista la palabra Evangelium toma una forma importante en la vida y en la obra de la cristiandad al punto que el día de hoy hablar de Evangelio es hablar de espiritualidad hablar de Evangelio es colocar la palabra Evangelio al lado de Cristo y de su palabra las santas escrituras la Biblia hablar de Evangelio es hablar de las palabras esperanzadoras para la humanidad hablar de Evangelio es hablar de que Él nos enseña el mensaje del reino de Dios y la justicia hablar de Evangelio es que el mismo Dios nos llama y nos viste de blanco con vestiduras de éxito de triunfo y de victoria hablar entonces de Evangelium es que el mismo Dios todopoderoso dice venid benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo y ese es el Evangelium hablar del Evangelium o del Evangelio es hablar del mensaje de la paz el mensaje de la esperanza el mensaje de la justicia y sabe que más el mensaje del perdón de los pecados y la salvación eterna quien trajo ese Evangelio ese Evangelio lo trajo el mismo Dios manifestado en carne ese Evangelio vino del cielo y ese Evangelio va a rescatar vida y nos va a llevar al cielo ese Evangelio es el Evangelio que cambia la vida de cada uno de nosotros y nos transforma ese es el Evangelio que ha cambiado la vida de la humanidad si porque es el Evangelio del Señor Jesucristo quien levanta sus manos y comienza a aplaudirle y a batir sus manos y a declarar y a decir si ese es el Evangelio el Evangelio del Señor Jesucristo ese es el Evangelio que salva ese es el Evangelio que perdona ese es el Evangelio que nos llena con el poder de su Espíritu Santo ese es el Evangelio que cambia nuestras vidas ese es el Evangelio de la justicia alabados el nombre de Jesús ahora entonces tenemos una palabra completamente dedicada al mundo cristiano y ahora si decimos nosotros el Evangelio del Señor Jesús alabado sea el nombre del Señor Jesucristo la gente lo buscaba y llegando a donde estaba le preguntaban al Señor Señor por favor ayúdanos Señor socórrenos Señor sánanos Señor bendícenos y el Señor dice me es necesario publicar anunciar el Evangelio del Reino de Dios me es necesario anunciar el mismo predicaba el mismo anunciaba el mismo traía las palabras de esperanza hablar de uno de los primeros predicadores del Evangelio es hablar del Señor Jesucristo y porque ahora nosotros predicamos el Evangelio porque lo aprendimos de él porque y de qué manera tenemos que predicar el Evangelio tenemos que predicar el Evangelio del Reino de Dios aquí radica algo sumamente importante para los días de la Roma Imperial si el Rey era encargado de el Emperador en las diferentes provincias o en los diferentes sectores donde el Emperador que era el Supremo entre los Reyes colocaba Reyes pero la Roma publicaba el mensaje del Reino de la Roma el mensaje del Imperio Romano ya ese mensaje del Imperio Romano se lo conocía como el Imperio de Hierro porque era un Imperio que conquistaba que dominaba que se hacía a las personas que se hacía a sus territorios que se hacía a todo lo que tenía y lo dominaba ese era el Imperio Romano Imperio sumamente poderoso pero en los días del Imperio Romano se levanta este Reino el Reino de Dios y se levanta con un Rey que se llama Jesús humilde y sencillo que entra en la ciudad de Jerusalén en un pollino en un hijo de Asno y al ingresar le decía Hosanna en las alturas bendito es el que viene en el nombre de Dios que es Él el Rey de Israel si Israel tiene un Rey la declaratoria del libro de Mateo enseña que Jesús es el Rey de Israel pero no es solamente el Rey de Israel sino que Jesús es el Rey del Reino de Dios sabe por qué porque Él no es solamente el Rey de Israelita Él es el Rey también de los gentiles Él es el Rey de todos los pueblos del mundo si cuando alguien lo interrogó que era un Rey le dice mira contéstame a mí que yo soy un Rey y siendo un Rey si yo quiero puedo dejarte ir libre en el interrogatorio pero Jesús le dijo no tuvieras tal reino si no fuese dado desde los cielos el que estaba allí hablando con ese Rey es el Rey de Reyes y Señor de Señores y es Él el que enseña el mensaje del Reino de Dios que maravilloso y que grande en principio cuando se daban las disputas o los problemas del pensamiento espiritual entre los que seguían la religión del judaísmo en Israel y estaban los cristianos que seguían a Jesús el Imperio Romano dijo es un asunto de espiritualidad entre los israelitas hablar de los cristianos es hablar de una nueva secta que ellos tienen dejémoslos quietos y dejémoslos que se arreglen entre ellos pero luego le dijeron al Emperador Romano le dijeron Emperador tenemos un problema que los cristianos no solamente son una secta del judaísmo o de Israel no Señor tenemos un problema Señor Emperador es que los cristianos dicen que en Jesús tienen al Rey Rey de Reyes y Señor de Señores la palabra Rey de Reyes era exactamente dedicada al Emperador porque Él era entre los Reyes el Rey de los Reyes pero ahora ese sitio y ese lugar no se lo daban al Emperador ahora se lo estaban dando al que es de verdad el Rey de Reyes y Señor de Señores que es Jesús el Rey de Reyes quien le aplauderá a Él con toda la fuerza del corazón y dice Amén así es el Rey de Reyes y el Emperador entonces dijo bueno eso sí ya está difícil y complicado de aceptarlo si es así entonces si tenemos problemas ya no es una secta solo del pensamiento del judaísmo ya se están colocando con nosotros mismos el Imperio como es eso si Señor Emperador ellos anuncian que hay un reino fuera de su reino que hay un poder fuera de su poder y que hay un Señor fuera de su señorío Señor Emperador usted es el Curios un Señor Emperador usted es el amo el Kirios si Señor Emperador pero a usted ya no le llaman que es el Gran Curios el Gran Curios de los cristianos se llama Jesús Jesús es el Gran Señor y entonces el Emperador se llena de celo y dice como es posible que por encima de mí que soy el Emperador ahora hay otro Rey de Reyes y hay otro Señor y le dice exactamente y como se llama se llama Jesús el Rey de Reyes y sabe que lo más terrible es que ellos los seguidores anuncian su reino anuncian su reino y el problema que tenemos es que ese reino de Dios no está bajo la vigilancia de un territorio y de una región nosotros los romanos dominamos el mundo pero ellos dicen que su reino es más grande que lo que se domina con Roma Roma domina territorios físicos naturales ellos dicen que su reino que su reino no es de este mundo que su reino es de los cielos y que toda parte y en toda parte del mundo los hombres y las mujeres que lo acepten a Jesús se declara el Rey de Reyes el Señor de señores y vive en su reino hay poder en el nombre de Jesús que preciosa palabra que entonces enseñan los cristianos en el nombre de Jesús a quien se lo aprendieron al Maestro al Señor Jesús que enseñó el reino de Dios el Evangelio del reino de Dios el Evangelio del reino de Dios para nosotros particularmente tiene un nombre nosotros los evangélicos apostólicos enseñamos el Evangelio del nombre de Jesús y ese Evangelio es el nombre más grande más maravilloso y más santo ese es el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo y ese reino es el reino que domina nuestras vidas es el reino que domina las vidas de todos en todas partes del mundo de los que hemos aceptado el Evangelio del Señor Jesucristo de los que hemos recibido su nombre de los que somos bautizados en su nombre de los que tenemos su carácter que es el Espíritu Santo de los que vivimos de acuerdo a su palabra en santidad y en cualquier parte del mundo este reino se anuncia y en cualquier parte del mundo este reino tiene poder este reino tiene poder este reino tiene autoridad contra los espíritus malos contra las enfermedades contra las acechanzas contra todo este reino tiene poder tiene autoridad porque es el reino del Señor Jesucristo alabados el nombre de Jesús por eso el Señor Jesús dice es necesario que anuncie el Evangelio del Reino de Dios porque para esto he sido enviado y predicaba en las sinagogas de Galilea el Señor Jesucristo para acercarse a su propia cultura iba a las escuelas del pensamiento del judaísmo que es la sinagoga y en la sinagoga como maestro de las escrituras enseñaba el mensaje del reino el Evangelio del Reino y cuando él enseñaba este Evangelio del Reino entonces se dependía única y exclusivamente de la administración de Dios para poder vivir mejor sobre esta tierra por eso la iglesia cristiana ahora mismo nosotros entendemos de la misma manera y decimos no importa que el mundo está como está nosotros no somos de este mundo buscamos una patria gloriosa y eterna y maravillosa y santa pero mientras estamos buscando esa patria gloriosa y eterna que la promesa de Dios vivimos en esta vida justa piadosamente correctamente vivimos para construir mejor sociedad desde el punto de vista del buen testimonio de la cooperación de la solidaridad del mensaje que le hacemos un llamado a la sociedad a construir mejor vida de familia todo porque en base al mensaje del evangelio del reino de Dios tenemos un rey y tenemos un rey que es justo y correcto así lo anunciaban en la iglesia del primer siglo los creyentes cuando eran interrogados decían y bueno y tu rey Jesús como es y entonces ellos decían nuestro rey Jesús es justo nuestro rey Jesús nos ama nuestro rey Jesús no nos trata como esclavo nos trata como sus hijos nuestro rey Jesús nos alimenta nuestro rey Jesús nos sana nuestro rey Jesús pelea por nosotros nuestro rey Jesús está atento por nosotros si eso hace tu rey y entonces se sorprendían todos diciendo que rey tan maravilloso que rey no tan importante y decían y el territorio donde ustedes están ubicados con ese reino y ellos contestaban en cualquier parte del mundo alguien puede tener a este rey y puede tener este reino porque el reino de Dios es para todo el mundo es para todas las etnias del mundo es para todo aquel que tenga la necesidad de decir yo quiero un rey justo yo quiero un rey que me ame yo quiero un rey que sea aquel que me ayude y me socorra y me defienda y ese rey se llama Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret ese es el rey ese es el rey Jesús es el rey Jesús es el administrador que necesitan nuestras casas Jesús es el administrador que el mundo necesita Jesús es el rey que necesitan nuestros países y nuestros estados sumisos en que en la injusticia social en la corrupción en el daño moral Jesús es la respuesta para tanta vida de mentira y de hipocresía Jesús es la respuesta para salir del caos que se está viviendo en muchos países Jesús es el reino que necesitan nuestros países para el progreso y desarrollo Jesús es la respuesta para esta sociedad sumisa en el dolor la tristeza la calamidad y la muerte Jesús es la respuesta de vida porque es el rey justo soberano y santo que está velando por cada uno de nosotros para que tengamos calidad de vida hay poder en el nombre glorioso de Jesús esta noche en el nombre del Señor Jesús alguien necesita este rey y este reino alguien necesita este rey en su casa en su familia alguien necesita conocer y ser parte de este reino si su palabra santa hablando a un hombre estudiado como era Nicodemos si le preguntó y le dijo y como se puede entrar en ese reino y el Señor le dijo Nicodemos tienes que nacer de nuevo para ver ese reino tienes que nacer de nuevo para entrar en ese reino tienes que nacer del agua tienes que nacer del espíritu y esa agua y ese espíritu es la palabra gloriosa de Dios tienes que nacer por la palabra de nuevo para poder ver ese reino esa administración y entrar en ese reino de justicia Él es el todopoderoso alguien se pone en pie aquí en este templo y allá en su casa alguien dobla rodillas y levanta sus manos al eterno Dios al poderoso y le dice Señor yo quiero anunciar ese evangelio del reino de Dios yo quiero ingresar en ese reino yo quiero vivir contigo mi Rey yo quiero que seas mi Rey mi Señor yo quiero que tu administración venga sobre mí el Padre nuestro dice Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino que grande necesidad que tenemos la humanidad para que en la misma oración tenemos que decirle venga tu reino venga tu administración porque tu administración es justicia y es verdad porque tu administración es amor y paz porque tu administración Señor Jesús es desarrollo porque tu administración Señor trasciende en tranquilidad venga tu administración sobre mi matrimonio sobre mi casa sobre mi hogar venga tu administración Señor Jesucristo sobre tu iglesia mi Padre celestial venga tu administración sobre cada uno de los hombres y mujeres que tenemos temor delante de ti para servirte con todo el corazón venga tu reino Señor Jesucristo sobre hombres y mujeres que están en tristeza en angustia y en dolor venga tu reino sobre aquellos hombres y mujeres que están en el reino de las tinieblas y que tienen que salir de la oscuridad a través de tu palabra y pasar al reino de Dios al reino de la luz al reino del conocimiento al reino de la paz alabados el nombre de Jesús levantamos nuestras manos y oramos y le decimos mi Padre celestial aquí estamos en esta noche Señor delante de ti mi Padre celestial tú eres nuestro Rey tú eres nuestro gran Rey Jesús es el Rey de Israel Jesús es el Rey de toda la tierra Rey de Reyes y Señor de señores es el reino que tiene todo poder y tiene toda autoridad es el reino es el reino que ha vencido a todos los otros reinos porque es el reino sempiterno y glorioso el reino eterno de Jesús que lleva el mensaje del Evangelio para esta tierra y que comunica vida eterna ese es el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo santo glorificado y alabado sea tu nombre Jesús bendice a cada amigo y a cada amiga que te está recibiendo como salvador personal y Rey de su vida cambia su vida transforma en tu reino sana Señor los enfermo en tu nombre sánalo Señor danos calidad de vida transforma nuestros hogares porque tú eres ese Rey maravilloso y santo y el Evangelio del nombre glorioso de Jesús predica esta tu amada iglesia Señor anunciamos el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo Amén y Amén Gloria a Dios de gloria en gloria te veo cuando más te veo